Tenemos otra frase aquí, la inteligencia, la inteligencia es la que une, 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 unir, la que une todo, todo, en el universo. La inteligencia es la que une todo en el universo. Muy bien, la magia solo puede existir, esta es otra frase. Aquí tenemos otra frase, esta fue una frase. Ahora otra frase, la magia solo puede existir. Solo puede existir. Solo puede existir, existir, existir. Solo puede existir si recuperamos, si recuperamos. Si recuperamos a la inocencia, a la inocencia. Bien. Aquí escribí dos frases, dos frases. La una es, la inteligencia, me faltan los punticos. La inteligencia es la que une todo el universo. Y la otra frase, la magia solo puede existir si recuperamos a la inocencia. Bien. Aquí tenemos, pues, dos frases. Dos frases. En una sola pizarra, en esta pizarrita, en esta pizarra. La primera frase dice, la inteligencia es la que une todo el universo. Y la segunda frase, que es esta. La magia solo puede existir si recuperamos a la inocencia. Muy bien. Vamos a dejarla así. Una palabra lachita한� 7. Un momento. Un momento. Un momento. Últinho 7.